Eso, veamos la zona norte, para que veamos los pronósticos localizados. 18 de máxima en Arica, con cielo despejado también en Iquique. Recordemos algunas nubes matinales. Antofagasta, 19 grados, Copiapó, va a despejar con 22 grados. Y digo va a despejar porque hay sectores que ya está con bastante nubosidad, muy húmedo, porque más húmedo está lo que viene a continuación, la región de Coquimbo. ¿Y por qué digo eso? Porque hay llovizna, hay llovizna en la serena, pero despeja, despeja después del mediodía. Máxima 17, bajita la máxima. Muy húmedo, ayer en la noche ya está bastante húmedo. O va a ir nublado, va a ir despejado con 25 grados, si lo despejaron los Andes, va al paraíso entre parcial y despejado con una máxima de 17 grados. Doni, ayer cuando despedíamos el programa, mostramos una imagen del Quisco. El Quisco. Pero estaba nubladísimo, con una vaguada costera profunda. Claro, estaba en presencia justamente de la formación de una vaguada costera, por eso que hoy día amanece con llovizna la serena, y ayer estaba muy húmedo, la serena en horas de la tarde, con una temperatura máxima que no fue muy alta. Permítame felicitar al colega, porque ha dicho muy bien Quisco. Prónselo a ese, porque acá tendemos a decir Quisco. 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 Lo felicito. Lo felicito en cámara. Hay que pronunciar a ese. Quisco. Aplausos para él. Gracias. Muy bien. Hay que hacer un aporte al lenguaje del país. Muy bien, Simón. Seguimos avanzando y llegamos hasta la región de O'Higgins. Muy bien. Una máxima de 22 grados, cielo despejado. Aparece la nube en Talca con 20 grados. En Chillán nublado, pero en la tarde, algunos chubascos ocasionales, por un par de horas y después se acaban. Viento, 40 kilómetros por hora. Concepción con precipitación en las próximas horas. Máxima de 15. Viento hasta 50, 60 kilómetros por hora. La región de la Araucanía. A ver. ¿Qué pasa ahí? Con lluvia. Máxima de 16. Viento también. Valdivia. La máxima intensidad se espera en la región de los ríos, especialmente en el borde costero, hasta 70 kilómetros. También hay precipitación en Puerto Montt y en Castro, vale decir, la isla grande de Chiloé, con máxima de 16, baja a 13 grados. Precipitaciones que no son tan intensas, pero van a estar presentes. Y el viento, unos 40, 60 kilómetros por hora, en forma ocasional. Iván, ¿cuántos milímetros van a caer en Puerto Montt? Puerto Montt. Lo tengo acá. Con doble T. Mira, mientras tú, lo tengo. Tengo toda la información del país acá. Pero sigue nomás, no se preocupe. Yo te lo puedo dar, así que en cualquier minuto te lo puedo entregar. Mientras ustedes están haciendo cualquier cosa. No, no, sí, prosiga. Porque tengo toda la información. Yo le ayudo acá. Lo que pasa es que Simón... Si no va a Hayat, va al Marriott. Simón le gusta el detalle, y yo le doy el detalle, pero de inmediato. En Puerto Montt, vamos. Con las comerciales mientras tanto. No, 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 siga. Seguimos, seguimos. Aquí está. Puerto Montt. El computador está ahí de adorno. Ocupemos el computador. No, poquito. Estamos hablando de unos 8 milímetros, 10 milímetros como máximo. Es poquito. Poquita cosa. Por eso son precipitaciones débiles. Y se acaba el sistema cortito pero potente. Se acaba. Porque Coyhaique amanece con nubes parciales, máxima de 19. Billo Higgins también parcial, lo que no es habitual. Una máxima de 16. Puerto Natales, nublado con 16 grados. Y Punta Arenas también con 15 grados, con abundantes nubes. Los pronósticos insular, Chile. Insular. Despejado en archipiélago Juan Fernández, tampoco es muy frecuente. Algunas nubes en la mañana. Rapa Nui parcial con 21, en la noche algunos chubascos. Y la península Antártica con agua neve, máxima de 0 grados. Ni frío ni calor. Ni frío ni calor. 0 grados. Quisiera por favor revisar nuevamente. El 0 es un número, ¿no? Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Se lo dejamos ahí. El 0 es un número, ¿no? Hoy, máxima de 22. Una pregunta. Se lo he despejado. A eso de las 20 horas, 21 horas, ¿cuál va a ser la temperatura en Santiago? Se lo pregunto por lo siguiente. Hoy es el estreno de una ópera rock hecha por niños jóvenes de la Teletón. Se va a presentar frente al Palacio de la Moneda. Están todos invitados. Estaremos nosotros registrando esto para transmitirlo pronto a través de nuestra pantalla. Entonces, como animamos con la Mari, si es que se digna a regresar del norte, quisiera saber si es que es muy abrigado. ¿Me pongo segunda capa, calzoncillos de lana? Con esta temperatura, debe bajar más o menos a las 9 de la noche, y tengo la referencia a las 9 de la noche, unos 8 o 9 grados. Perfecto. O sea, debe tener unos 14 grados aproximadamente. Agregable. Agregable. Pero siempre cuando tú estás quieto, a un 14 grados, sientes algo de frío. Entonces, tengo una chaquetita liviana. Perfecto. Pero no abrigo tanto, no. Yo me fajo, sí. Como te faja, igual te abrigo un poco. Es que tengo una faja que es de verano y otra de invierno. Voy a usarla de invierno. Sí, sabemos que te faja. Tiene el tarugo suelto esta valla. Sí, el tec tarugo suelto. Es más suelto que un espejo micro. Tiene el elástico vencido también. Exactamente. Perfecto. Y entonces, la gran novedad está aquí, el día viernes, atento en sus casas, con 31 grados en la región metropolitana. Mínima de 9, máxima de 31, montaña rusa térmica. Como lo dijo nuestro amigo Ignacio de Lund. Claro. Montaña térmica. Y el sábado, que va a estar rico con 28 grados, se va a hacer un asado agaralizado, porque el domingo va a ingresar no sea baja la temperatura. Claro, a pesar de las nubes, obviamente la temperatura tampoco va a ser tan baja, 20 grados, 18 grados. Estamos viendo, pero por ahí, alrededor de los 20. ¿Usted debe hacer asado en su casa? ¿Usted debe hacer asado en su casa? Muy poco. ¿Poco? Poco. Porque no le gusta la carne. Sí, como carne, pero no tanto. Mira, últimamente estoy como medio tirado a los vegetales. ¿En serio? No sé por qué. Sí, como que llama burlón un poco la carne. Pero, don Iván, así se parte. Pero, si me ponen un lomito, igual me lo como. En Aruba dijo todo lo contrario. En Aruba comía muerta candencita. Buena, buena. Necesito, me contaba que él partió así la vez. Y ahora es vegetariano. Mire, es verdad. Es verdad. Necesito. O sea, hay gente de lado no soy, pero... Pero, si me ponen un buen pato de vegetales, me los como. Me encanta. Me encantan los vegetales ahora. Oiga, la doctora Herrera la vi por ahí. Doctora Herrera, puede venir por acá, por favor. La doctora del lomo de toro, ¿ah? La doctora del lomo de toro, claro. Sacaste el bono, porque si tú la llamas sin bono no viene. Sin bono no viene, sí. Ah, atentito a la doctora Herrera en el box de seco. Ah, doctora Herrera, doctora... ¿Qué está haciendo la doctora Herrera? ¿Estás esperando el bono? Sí, está esperando que ponga... Que, doctora, tengo que después reembolsar, porque mi zapre no tiene convenio. No funciona, no funciona. Bueno, eh... No tiene fonaza. ¿Se lo dejamos para mañana? No, si viene ahí, se escucha de fondo. ¿Viene?